Parece que todas las canciones Estoy enamorado Parece que todas las personas leyeran en mi piel Estoy enamorado Mis penas un corrente son Un cortán es mi corazón A punto de estallar está mi alma Por amor, por amor De color de rosa veo la vida hermosa Y del amor estoy enamorado De color de rosa veo la vida hermosa Y del amor estoy ilusionado De color de rosa veo la vida hermosa Y del amor estoy apasionado Mis penas un torres de sol, tu volcán es mi corazón A punto de estallar está mi alma, por amor, por amor ¡Qué lindo! ¡Me voy! Parece que todas las personas leyeran en mi piel Que estoy enamorado, mis penas un torres de sol Tu volcán es mi corazón A punto de estallar está mi alma, por amor, por amor De color de rosa veo la vida hermosa y del amor estoy enamorado De color de rosa veo la vida hermosa y del amor estoy ilusionado De color de rosa veo la vida hermosa y del amor estoy apasionado Mis penas un torres de sol, tu volcán es mi corazón A punto de estallar está mi alma, por amor, por amor Música A punto de estallar está mi alma, por amor, por amor A punto de estallar está mi alma, por amor